Son pañaguados que tenemos... Bueno, todos los partidos los tenemos, incluido el mío. Vamos a ver, yo lo que quería referirme es a lo que han presentado. Con su permiso, darle a los espectadores una cosa muy rápida. Han dicho, ni más ni menos, que quieren recaudar el año que viene 307.000 millones por ingresos tributarios. Eso es un 6% más que lo que se supone que van a tributar este año. Mira, María Jesús, esto sí que es de ciencia ficción. O sea, ¿cómo narices vas a recaudar un 6% más que este año si resulta que el PIB, vosotros mismos ya habéis dicho que el año que viene va a ser del 2 y algo? Que es mentira, porque tú sabes que eso es mentira. Y ya te están diciendo que, bueno, los de la cuartada esa del Banco de España, que son una cuartada del sistema, porque también mienten como bellacos, pero dice que te han rebajado ya al 1,5. O sea, ¿me puedes decir cómo, narices, vas a recaudar eso con la depresión de la demanda que ya estamos sufriendo, con la paralización del mercado laboral que ya estamos sufriendo y con la crisis energética que se nos viene encima después del recorte brutal de la OPEP que hicieron ayer? Pero es que fíjese, don Urico, es que no tenéis vergüenza. O sea, habéis puesto en el cuadro macroeconómico para el año que viene que el cambio entre el euro y el dólar, como si no fuera importante, será de 1,1. O sea, 1 euro, 1,1 dólares. Pero si estamos en la paridad y cayendo, don Juan Carlos. Estamos al 0,98 hoy. 0,98. O sea, es un 10%, como si no fuera nada. Pues eso vosotros, ponéis eso ahí y os quedáis tan anchos. O sea, para que vean ustedes el ejemplo. Y luego ya, lo de subirle a los pensionistas el 9,5%, o el 8,5%, perdón, de...